De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en México, 16 millones de mujeres de entre 15 y 19 años dan a luz anualmente, situación que coloca al país como el número uno en materia de embarazos adolescentes. Pese a esto, la Secretaría de Salud informó que la entidad estas cifras han disminuido. Aquí en Zacatecas estamos en un tercer lugar según la encuesta de Nadir, que fue la 2014, la última versión, y que en 2018 se está volviendo a actualizar esta información. Entonces aún no tenemos resultados de esta encuesta, sin embargo también de acuerdo a los certificados de defunción, pues estaremos ocupando un noveno lugar dentro de los estados. Maribel del Muro Cerna, responsable del programa de planificación familiar, informó que el 23% de adolescentes empieza su vida sexual entre los 12 y 19 años. De estos, el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no usaron un método anticonceptivo durante su primera relación sexual, por lo que la Secretaría de Salud mantiene una campaña intensiva para reducir los casos de embarazo adolescente. Pues permanentemente hay campañas, permanentemente estamos trabajando en la Secretaría de Salud, en las siete jurisdicciones sanitarias. Tenemos lo que son los servicios amigables para adolescentes, donde se tiene personal capacitado en temas de salud sexual y reproductiva, donde se brinda orientación consejería en métodos de planificación familiar, se atienden adolescentes embarazadas, y bueno, pues es un paquete amplio y personal capacitado. Entonces, permanentemente se trabaja en este tema porque es preocupante. Agregó además que el objetivo es crear conciencia entre los menores, ya que el embarazo a temprana edad puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. Sin embargo, pues su estado fisiológico no es todavía apto, no es todavía maduro como para tener un embarazo, entonces pues también hay complicaciones. La mayor complicación que presentan los adolescentes pues es el aumento de las cifras de la tensión arterial. También pueden presentar problemas al momento del parto como una... que el producto sea más grande de lo que es el canal del parto, entonces tienen problemas de distocias, llegan a veces a cesáreas, pueden tener otros riesgos como infecciones, como cualquier mujer. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.